La Virgen y San José Termina como beben ustedes en el río, termina como beben poder a desnacir Beben y beben y vuelven a beber, vuelven a ser el río poder a desnacir Hoy es noche, noche buena y mañana Navidad Los pollos en la caduela y la casa sin fregar Termina como beben ustedes en el río, termina como beben poder a desnacir Beben y beben y vuelven a beber, vuelven a ser el río poder a desnacir En el portal de Belén han entrado los ratones Y al pobre de San José, han oído sus canciones Termina como beben ustedes en el río, termina como beben poder a desnacir Beben y beben y vuelven a beber, los perros en el río poder a desnacir En el portal de Belén han entrado los pastores Para calentar al niño que han nacido entre las flores Termina como beben ustedes en el río, termina como beben poder a desnacir Beben y beben y vuelven a beber, los perros en el río poder a desnacir Termina como beben ustedes en el río, termina como beben poder a desnacir Beben y beben y vuelven a beber, los perros en el río poder a desnacir Amor, amiguita, amor, amiguita, yo tengo que descorrerte Los pajaritos de gana y el amor sabiendo Termina como beben ustedes en el río, termina como beben poder a desnacir Beben y vuelven a beber, los perros en el río poder a desnacir Y en el portal de Belén han entrado los pastores Para calentar al niño que han nacido entre las flores Termina como beben ustedes en el río, termina como beben poder a desnacir Beben y beben y vuelven a beber, los perros en el río poder a desnacir En el portal de Belén, en el portal de Belén, hay un hombre a desnacir Cuando paso por tu puerta, tu madre me llamo feo Amor, amiguita, amiguita, el portal de Belén, hay un hombre a desnacir Otra vez que me doyá, y esa cosa no se dice. Permina con mover, en los perros se le río. Permina con mover, poder al estativo. Bebe, 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 los perros se le río. Poder al estativo, poder al estativo, poder al estativo. Poder al estativo, poder al estativo.